Hola personas, mi nombre es Raúl de Ecocosas.com El día de hoy les venía a dejar algunas reflexiones Bueno, los que me siguen de hace tiempo, Ecocosas.com va a cumplir ya 10 años Este año, en agosto Y bueno, habrán visto que hace poco tiempo decidí implicarme más en redes sociales Y tratar de llegar a más gente con mis mensajes Y mi forma cambiante de pensar Porque mi forma de pensar va evolucionando como la de todos Comentando cositas que voy viendo por ahí Cosas que me gustan, cosas que no, cosas que aprendo, cosas que desaprendo Entonces bueno, en base a este viaje que estoy emprendiendo ahora Nuevo también, hay muchas cosas nuevas Estoy viviendo en un lugar nuevo, en una casa nueva Estamos viviendo de otra forma Por fin he podido cristalizar en gran parte, digamos Muchas de las cosas que siempre he dicho y quise Así que bueno, en esta nueva etapa voy a empezar diálogos con ustedes de esta forma Espero que les guste La idea es que puedan comentar y que todo esto enriquezca a mí y a ustedes Si es posible, ese es mi objetivo Pero bueno, por lo menos a mí es que me va a dejar mucho Ustedes siempre transmiten mucho cariño Muchas ideas y muchas cosas muy buenas Lo que voy a hablar es el otro día Comenzando con este cambio de paradigma y de estrategia en redes sociales Hice un pequeño reel en Instagram Muy mal hecho, estoy aprendiendo Donde hablaba un poco del tema de la basura Y planteaba que hay tres empresas en el mundo Que son las que generan prácticamente el mayor volumen de la basura De esas tres empresas que generan basura Que lo generan mediante sus envases más que nada No es tanto el tema de las formas de producir Aunque hay también tela ahí para cortar Pero más que nada es el tema de lo que generan con sus envases Y por eso las dos primeras son Coca-Cola y PepsiCo O sea, este aquí, que las dos primeras son Coca-Cola y PepsiCo Se diría por Nestlé Son todas de la industria de la alimentación Todas las empresas que más basura generan Si uno busca en los listados son todas de las empresas de alimentación Y ahí explicaba, entre parte del tema Hablaba un poco de las soluciones Después si quieren ahondo en esto en un video Pero hoy no voy a tratar de esto el video Pero puedo ahondar tranquilamente Bueno, ahí decía que el reciclaje no funciona Después si quieren lo puedo hacer en un video específico De por qué el reciclaje no funciona Pero hay una prueba bien simple de que el reciclaje no funciona Que es que llevamos 20 años reciclando Y al día de hoy el reciclaje no funciona O sea, esto es hechos y no palabras O sea, se está reciclando en el mundo Se calcula entre un 9 y un 14% de la basura que se produce Esto porque es muy difícil conseguir los datos fidedignos Pero algunas fuentes dicen 9, otras dicen 10, otras dicen 14 Y yo les doy el rango Entre 9 y 14% es lo que se calcula Según organismos internacionales, distintas ONG y demás Que es lo que se recicla anualmente De la basura que producimos Eso quiere decir que el reciclaje no funciona El por qué no funciona Eso son, ahí podemos hablar largo y tendido Hay múltiples causas, como en casi todas las cosas Pero la real es que se hace mal Y porque a nadie le interesa hacerlo bien No es económicamente redituable hacerlo bien Se hace mal Eso lo voy a dejar para un video donde hablemos específicamente de eso A la culpa de esto realmente Del problema de la generación de basura Del problema de todo esto Es un tema económico Y esa economía viene dictada y hecha por empresas Y por gobiernos Esto es así Ni usted ni yo dirigimos la economía ¿Verdad? ¿A que sí? Así es Los que dirigen la economía son los grandes conglomerados Mediante sus acciones y demás Y los gobiernos mediante las cosas que hacen ¿Vale? Esto era lo que yo planteaba Una persona Que no voy a entrar en detalle ni de quién Ni de cuándo Ni por qué Pero me contesta algo Que yo también lo pensé en el pasado Y por eso tengo aquí el computador Para poder leerles exactamente la pregunta Y no La culpa es más de quién lo consume Y genera que se siga vendiendo estos productos ¿Verdad? Quien consume la Coca-Cola Quien consume las papas fritas de De Pépsico O quien consume el chocolate de Nestlé ¿Verdad? Este Hace que Exista Este producto En definitiva Y que por ende Estas empresas Elaboren estos productos Ganan basura y todo lo demás ¿Vale? Las empresas y el gobierno Solo ven billetes Esa parte es verdad O sea que hay una Una parte con la que estoy de acuerdo Con la otra Yo alguna vez pensé igual Yo pensé que realmente El consumo En nuestros hábitos de consumo El consumo responsable El consumo sostenible Bueno Todos estos son términos Yo hace 10 años Que vengo estudiando esto Que se han acunado En estos últimos 10 años Para hablar de otro tipo de consumo Un consumo Pero el consumo Todo es malo Empecemos por ahí El consumo por consumo Es malo O sea Otra cosa es El consumo de lo necesario De lo que yo realmente necesito El consumo de todo lo que no necesito Es malo El problema No es mío Porque Hay una falsedad Acá En este argumento De que la culpa Es el que lo consume Que es que nosotros No tenemos elección No tenemos posibilidad de elección La posibilidad de elección Es una de las mentiras Del consumismo O capitalismo Como quieran llamarle Para mí son la misma cosa O sea El capitalismo Lleva al consumismo Porque la única forma De que el capitalismo exista Acá no vamos a hablar de política Ni de cosas marxistas Yo Se los estoy poniendo En términos que todos entendemos ¿Verdad? El capitalismo Se basa en el consumismo O sea Si no hay consumismo No hay este crecimiento Que necesita el capitalismo Según las bases Liberales del mismo Adam Smith y demás Que no vamos a entrar a colación acá Porque ya les digo Que no estoy hablando de política Sino de cómo vivimos Como humanos ¿Vale? Como personas Y de cómo estas acciones Influyen en todo el planeta En todo nuestro medio ambiente Y que acá También otro error gravísimo Que por eso estoy dando la cara Y quiero venir A hacer estos videos Para tratar de que más gente entienda Es que nosotros no queremos Salvar el planeta No tenemos que salvar el planeta El planeta no tiene ningún problema Aquí se trata De salvar la humanidad Porque los que vamos A morir como moscas Si nadie hace nada Y si seguimos En esta espiral De consumo Somos los humanos El planeta Podrá pasarlo mal Pero en unos años Milenios O lo que tarde Se va a recuperar Siempre lo ha hecho Y lo va a volver a hacer No tiene problema En ese aspecto El único problema Actual que tiene el planeta Somos nosotros O sea Que somos la plaga Más grande Que ha parido este planeta Pero bueno Dejando todos estos temas Al margen Quiero centrarme En lo que les estoy Tratando de explicar En este video Que es la libertad De elección Como consumidores Y como esa libertad De elección Condicionaría el mercado Incluso podríamos Cambiar el mercado O mejorar el mercado Mediante nuestros Hábitos de consumo Y porque todo eso Es una falsa mentira Como tantas otras Como lo es la del reciclaje Son mentiras Que vienen a hacernos Creer que primero Tenemos algún tipo De poder Que no tenemos Que segundo Podemos Sentirnos tranquilos De que nosotros Estamos haciendo Nuestra parte Ya sea Al poner Las cuestiones De reciclaje En el contenedor Camerita O al comprar H En vez de D ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es Que en este mundo Globalizado Hay una concentración De todas las cosas ¿Vale? Entre ellos Las marcas concentran En realidad Yo voy al supermercado Y de repente Hay 10 o 12 marcas De productos de limpieza Pero cuando entro a jugar Hay dos Unilever Y Potter & Gamble Ya está Se acabó el tema En el año 2011 Por ejemplo En España Hubo un escándalo Bien grande Con estas dos compañías Unilever Y Potter & Gamble Se fue Vos Populi Salió en la prensa Y todo lo demás Que quieren Lo busco luego Se los puedo dejar Pero en realidad Lo pueden buscar ustedes también Este escándalo Porque había Un acuerdo de precios Lo que se llama Una colusión En español Tenemos hasta Una palabra bonita Para esto ¿Verdad? Para simplemente Romper los precios En el mercado Y luego Poner los precios Que ellos quieran Matar a la competencia Todas estas empresas Lo tienen muy fácil Realmente Esto es solamente Una parte ¿No? Esto es lo que llamo La concentración De marcas Entonces ¿Qué pasa? Que al final Cuando yo voy a un supermercado En ese supermercado El 80% De lo que hay Pertenece a 5 o 6 compañías No más Muchas De ellas Es el mismo supermercado ¿No? El mercado de retail Se ha transformado En grandes monstruos Walmart Carrefour Y demás ¿Verdad? Entonces ya No tenemos Poder de elección La gente que vive En las ciudades Tiene todavía Menos poder de elección Porque realmente Prácticamente Es algo que tengan Un muy buen pasar No pueden acceder Al poder de elección real A ir a A comprarle Al proveedor Y todo esto ¿Verdad? Y al Al mercado Todo esto Es muy caro La mayoría de la gente Tiene que terminar Yendo a un supermercado De bajo coste Los supermercados De bajo coste Es la mayor Concentración de marca Que pueda haber O sea Pasa a encontrar 20.000 productos 400 marcas distintas Pero cuando Entremos a rascar Van a estar Lo mismo que siempre ¿No? Esto funciona así Yo no No lo diseñé No No soy el culpable De esto que estoy diciendo Yo les voy a dejar Unas imágenes Acá Esta es una imagen vieja Yo la publiqué Hace como 8 o 9 años En redes sociales Fue muy difundida Pero realmente Está desactualizada Habría que actualizarla Hoy por hoy es peor ¿Vale? Hoy por hoy Esto les garantizo Que es peor Otro tema Que hay Y que no es menor Es el tema De la publicidad Que si antes Era jodida Y era danina Y era ¿Cómo decirlo? Apelaba A nuestras emociones Y era persuasiva Y en algunos casos Podía llegar a ser Este No me sabe la palabra Bueno No importa La publicidad Nos hace comprar Utiliza hacks Psicológicos Utiliza Utiliza muy bien Casi todo Desde los números Los colores Las palabras Todo está estudiado Para que uno No tenga El poder de elección Para que uno Realmente su cerebro En forma automática ¿Verdad? Usando todas estas habilidades Que nos ha enseñado La psicología Y la neurociencia A ti te creen La necesidad De comprar un producto Que realmente O no la tienes O no era el producto Que tú querías En definitiva Pero tú no te das cuenta De esto Ni tú Ni yo Ni nadie ¿Verdad? Porque está todo Muy bien hecho Y esto Si esto antes era así Hoy por hoy Es peor De hecho Hay publicidad Que se puede tratar De coercitiva O sea Al mismo nivel De una secta O de cualquier cosa De estas Está hoy por hoy La publicidad La publicidad Hoy por hoy Es terrible ¿Por qué? Porque la publicidad Hoy por hoy Tiene herramientas Que antes no tenía Llamémosle Big Data Llamémosle Internet Llamémosle El seguimiento Continuo Que hacen De nuestras personas Y nuestros hábitos No solamente De consumo Sino absolutamente De todo Empresas como Google O Facebook Saben Dónde estuviste Con quién estuviste Con quién No estuviste A dónde fuiste Qué haces Cuál es tu club Cuál es no sé qué Y todo esto Se utiliza Para invadirte Con una publicidad Específica Por eso es que A muchos les ha pasado ¿Verdad? De decir Uy Qué ganas De hacer un viajecito Al Caribe Actos seguidos Dos horas después Entran a Instagram Y le salen publicidades De Disfrute de Cancún No sea como su vecino Y venga Disfrute de Cancún Al mejor precio del mundo Es más Si lo hace ahora Gratis Le damos ¿Verdad? Eso es posibilidad Conceptiva Eso Primero porque invadieron Tu privacidad Obviamente Todos lo hacen legal Nosotros damos Ese acceso a datos Cada vez que hacemos Una cuenta en redes sociales Cada vez que publicamos O compartimos algo Estamos dándole acceso A estas compañías A que puedan usar Estos datos De esta manera Ellos siempre van a estar En el filo De la legalidad Nunca van a hacer nada Que podamos Tachar de ilegal ¿Por qué? Porque además Las leyes También se acomodan Por eso digo Empresas Y gobiernos También se acomodan A lo que sirve A estas empresas ¿Verdad? Si Todos hemos escuchado De multas millonarias A Google Por parte de Europa O esto O tal Pero es todo Nada Muy poquito Con respecto Al panorama General Y global ¿Verdad? Son acciones Muy puntuales La empresa Hace dos o tres Correcciones Paga una multita Y sale de rosita Y lo que hacen Es cambiar Su forma Un poco Para coincidir Con lo que les están Pidiendo ahora De las nuevas leyes Ya sea De privacidad O de esto Aquello Más allá Pero en definitiva Lo único que hacen Es un cambio En las tokens En las cuestiones Estas de servicio Y contratos Que hacen Cuando uno se da De alta En un sitio O lo que sea ¿Verdad? Para poder Pasar por arriba De todos estos temas Sin mayores problemas Ese es el otro problema O sea Tenemos por un lado Concentración de marcas Por otro lado Publicidad sumamente dirigida Y específica Que hace Que no Perdamos Brutalmente Nuestro poder De elección Sobre las cosas Luego tenemos El aspecto económico Que no es menor O sea Hoy por hoy La mayoría de la gente Vive en economías Al borde ¿Verdad? A nadie le sobra El dinero A nadie tiene capacidad De ahorro Prácticamente La gente nace Endeudada O sea Los niveles de deuda Son enormes Y todo lo demás Y todo esto ¿Qué es lo que lleva? A una trampa sistemática A que tú dependas Del sistema No te puedas salir de él Tengas que comprar De repente Con la tarjeta de crédito Pero la tarjeta de crédito Te va a hacer beneficio Si tú compras En determinados lugares Y no en otros ¿Eh? Yo no le puedo comprar Al señor Que tiene una huerta Los tomates Con la tarjeta de crédito Y como no tengo efectivo Pues tengo que ir A comprar los tomates Al supermercado Que fueron producidos En un invernadero A 5.000 kilómetros Bajo un plástico ¿Verdad? En Almería Por ejemplo Si estamos en España Utilizando Ni siquiera tierra Utilizando arena Y dándole la comida Por un goteo ¿Vale? Entonces todo esto ¿Dónde está El poder de elección De la gente? Les pregunto Contéstenme en los comentarios ¿Cuál es el poder de elección? No existe El poder de elección Es mínimo O depende de Cuánto tengamos Podemos elegir Obviamente El que tiene plata Puede comer orgánico El que tiene plata Puede salirse De estos problemas El que tiene plata No tiene problema Básicamente Con el poder de elección El que tiene problema Con el poder de elección Es el que mantiene El sistema Al fin y al cabo Que son Las clases Más bajas ¿Verdad? Y por clases más bajas Me refiero a todos Los que no tienen plata O sea A todos los que no son clases altas Todas las demás Son clases bajas Punto Hoy por hoy Esto de las tantas clases Ya Yo como lo veo No existe O sea Acá están los que viven bien Y los que viven más o menos Y los que viven muy mal O mal ¿Vale? Esas serían las clases reales Si queremos ponerlo en términos Bueno Esto fue un primer video Fue simplemente para Empezar un poco la charla Con todos ustedes Y dejar planteado este tema En la semana voy a tratar De hacer otro video Sobre el tema De por qué el reciclaje No funciona Y cuáles son las opciones Qué es lo que podemos hacer Porque no nos podemos Quedar en la chiquita Tampoco ¿No? Como decimos Perdón porque a veces Me salen Cosas así Pero quedarse en la chiquita Es un dicho uruguayo ¿Verdad? De quedarse en lo inmediato De quedarse en el problema Nomás Y no No, no Yo quiero ir más allá Yo quiero hablar de soluciones Existen soluciones Para casi todas las cosas Lo que pasa Que algunas son dolorosas Otras son Más embromadas ¿Verdad? Otras dependen De cosas que Están fuera del control De la ciudadanía común Entonces todo esto Es un poco Lo que quería venir A hablar con ustedes Espero que les guste Les dejo un abrazo enorme Mi nombre es Raúl Pueden ver en Las redes sociales De Cocosas Bueno Cocosas.com Siempre trato de contestar Y de mantener el diálogo Con todos En la medida De lo que Me dé la vida También ¿No? Así que Nada Eso Un abrazo gigante Nos vemos En un próximo video Vamos a hablar De muchos temas más Y espero que estén bien Y que bueno Por lo menos Tratar de haberlos hecho Pensar un poquitito Sobre este tema ¿No? Del poder de elección Déjenme sus conclusiones Si pueden Comentemos Debatan Yo no tengo problema En que alguien venga A decirme Que estoy equivocado Y siempre estoy dispuesto A replantear Mi punto de vista Y a enriquecerlo O a cambiarlo Si hace falta Un abrazo gigante Para todos